Martín de Ventusa es un personaje de la Puebla de la época, es un personaje casi de Miguel de Cervantes, es decir, es un personaje típico de la época. Estamos hablando de una sociedad española que vivía sin trabajar, es decir, se compraban juros para vivir de los intereses y con eso era suficiente. Entonces, esa gente que vivía de unos pocos ahorros que tenía, que con eso pensaba en noblecerse, vivía engañando a todo el mundo. Y su ira y que va a estar plasmado en la literatura de oro española. Y estos personajes los vamos a encontrar en Puebla, son típicos del siglo XVII, es decir, vivir del engaño. Pero además son personajes muy simpáticos, son personajes de telenovela. Que hasta caen bien, ¿no? Por supuesto que caen bien. Y como lo dijo, tiene todas las bases de la novela clásica española. Por supuesto, de la picaresca del siglo XVII. Y que son importantísimos. ¡Gracias!